Está del otro lado Karina Romero, del Colegio de Farmacéuticos, aguardándonos. Le vamos a dar la bienvenida. Karina, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos, Karina. Bueno, a ver, queriendo conocer en esta oportunidad cómo están en relación a los medicamentos debido a la pandemia, si están con buena distribución. Contános un poquito cómo están trabajando. Sí, mira, el tema de los medicamentos hasta ahora está bastante cubierto, ¿viste? No se han registrado faltas en lo que es medicamentos, digamos, de consumo esencial para la gente. La verdad que estamos bien. Lo único que quizás por ahí, sí, en cuanto a vacunas. Sí, se puede encontrar algún faltante, pero eso se debe a que la población, digamos, te ha volcado a vacunarse inclusive más que años anteriores. Estamos hablando, Karina, de vacunas pagas o las vacunas que cubre el PAMI. De ambas. De ambas. PAMI, inclusive, este año lo mandó mucho antes de lo que suele mandar. Claro. Pero fue tanta la demanda de los abuelos que, obviamente, nos quedamos un poco cortos, pero que no se preocupen porque estamos esperando ya que llegue la segunda tanda para los abuelos. Hay dos también. Entendemos que hay dos vacunas, una que tiene que ver con la neumonía y otra que tiene que ver con la gripe. ¿Qué pasa? Bueno, sabemos que no hay una existencia precisamente de la segunda. ¿Qué pasa con la primera y quiénes se las tienen que aplicar? O sea, con la primera dosis. Con la vacuna de la neumonía, que específicamente hay gente que está preguntando por esta vacuna. Claro. Bueno, las que mandan, esas tienen que llegar. Y nosotros creemos que en estos días ya estarían ingresando la segunda tanda de vacunas. O sea, para los antivirales y también para la neumonía. Ah, bien. Pero, claro. Pero, como te digo, Paz, inclusive, las mandó antes de lo establecido a las vacunas y, pero hay muchos abuelos, digamos, que años anteriores no se han vacunado. Bueno, este año sí, por eso es la demanda, digamos, que hay, el faltante que se ha registrado. Karina, ¿se ha hecho una especie, no sé, desde el Colegio de Farmacéuticos, alguna sugerencia a las farmacias para que, bueno, los abuelos no vayan de farmacia en farmacia buscando la vacuna, sino que se puedan comunicar telefónicamente, como para anotarse en algún registro, a la espera, y así evitar que salgan sin necesidad? Eso es lo que nosotros siempre estamos pidiendo, que por favor no se lleguen a la farmacia o manden a alguien, ¿sí? Pero por teléfono nosotros estamos agendando a las personas, digamos, y aparte también se le da un día y un horario establecido, de manera que no tomen contacto con el resto de la población. Es un horario que las farmacias están exclusivamente para el asiliado de PAMI. Ah, bien. ¿Eso en todas las farmacias se está realizando esto? Sí, sí, sí. En todas las farmacias, digamos, para priorizar al abuelo, ¿no? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Que cada farmacia, digamos, lo dispone, pero de manera que vaya el asiliado, sobre todo el abuelo, que es el que más susceptible está, entonces para que no tenga ningún contacto. Carina, ¿qué está pasando también con otros insumos que están siendo muy solicitados por estas horas? ¿Hablamos del alcohol líquido o el alcohol en gel? Sí, el alcohol en gel hasta ahora hubo una falta, pero ya se está normalizando el tema, ¿sí? El alcohol en gel está completamente normalizado, digamos. El que estaría faltando un poquito es el alcohol líquido, ¿sí? Pero nosotros a la población le sugerimos, como ya lo dijimos en algún momento, que lo replace agua, sabón o agua y lavandina, que con eso anda perfecto para el tema de la desinfección. Carina, te vamos a comprometer que cuando, bueno, te enteres que lleguen las vacunas, nos lo hagas a ver a si nosotros podemos replicar. Y, bueno, en esta sugerencia que venimos haciendo, que llamen a la farmacia para pedir el turno y ese lugar especial que le van a hacer en cada lugar, ¿verdad? Sí, 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 por favor, que llamen, ¿sí? Que llamen a la farmacia, que no se lleguen, ¿sí? Para evitar el contagio. Y nosotros con el teléfono estamos permanentemente atendiéndolos y sugiriendo un turno, un día establecido, pero que esperen, porque todavía no ha llegado la segunda tanda de vacunas, ¿sí? Que no se llegue todavía la farmacia. Nosotros los vamos a estar informando y nos vamos a llamar a ustedes para decirles. Muy bien, Carina, muchísimas gracias por esta comunicación. Buenas jornadas y, bueno, felices Pascuas. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, siempre sugerimos que se incorporen al Face de Colegio de Farmacéuticos Tandil, porque ahí está toda la información, van a poder ver, bueno, en qué farmacias ha llegado, en cuáles no, así que es importante.